para este evento vamos a recibir cajas de regalo como esta dentro de esta caja hay un nft dependiendo del nft que haya adentro vamos a ganar cualquiera de estos premios hay tres maneras de recibir esta caja de regalo que las voy a explicar todas pero antes quiero decirte que hay cuatro tipos de nft si nos aparece un nft de rareza normal lamentablemente no vamos a ganar nada si ganamos uno de rareza rara podemos ganar hasta 100 dólares pero de forma honesta y transparente quiero decirte que no te emociones más adelante te voy a decir más o menos cuánto realmente podríamos ganar asimismo si aparece uno de rareza super rara podríamos ganar hasta un máximo de 200 dólares y si es uno súper súper raro podríamos ganar hasta mil dólares en esta cripto moneda que es un avant token de la fórmula 1 como también podemos ganar una visita a los talleres de la fórmula 1 o una oportunidad para conocer a un piloto una camisa o una gorra en la descripción tienes un enlace que te va a traer directamente hasta aquí hay tres formas de recibir estas cajas de regalo y puedes participar en las tres formas pero como lo dice este apartado cada usuario sólo es elegible para recibir una caja de regalo es decir una por cada evento y un máximo de tres cajas pero antes quiero decirte que si te gusta este tipo de temas de ganar dinero en internet e invito a suscribirte en el canal y activar la campanita sino youtube nunca te va a avisar cuando suba una nueva oportunidad para ganar dinero para el primer evento queda un día tres horas y 38 minutos para recibir nuestra primera caja de regalo la primera forma es el 27 de abril a las 18 30 utc para saber tu hora utc pregúntale a google y hacen la conversión con la hora de tu país debemos estar atentos a esta hora porque es cuando será la primera carrera en este apartado binance nos dice que se va a transmitir la carrera en un live stream si hacemos clic en este enlace nos lleva directamente a twitch para poder ver aquí la carrera en el transcurso de esa carrera va a aparecer aquí en pantalla códigos qr que podemos escanear con nuestra aplicación de binance para reclamar esta caja de regalo dentro de la aplicación de binance en la parte superior derecha encontramos esta opción hacemos un clic y automáticamente se abre para que podamos escanear el código qr si lamentablemente te perdiste la carrera ese día debes saber que todavía quedan dos carreras más el 11 de mayo y el 25 de mayo si ya reclamaste tu primera caja en la primera carrera ya no podrás reclamar más cajas de regalo en las siguientes dos carreras si has llegado hasta aquí en el primer comentario he dejado una cajita de regalo que contiene desde 0.01 hasta 3 dólares como parte de otro evento dentro de binance y que puedes reclamar hasta el 30 de abril déjame en los comentarios cuánto dinero te salió en la cajita de vuelta al vídeo la segunda opción que tenemos es en este apartado bajar hasta el final y vamos a encontrar un botón para invitar a nuestros amigos o familiares a través de este enlace si tan sólo invitamos a una persona ya directamente aquí se va a activar la opción para reclamar si no invitas a nadie no importa simplemente dejas de recibir esa cajita y para el tercer evento y ganarnos una cajita más debemos tener 10 monedas alpine en nuestra cuenta de binance en este momento 10 monedas alpine representan 31 dólares aproximadamente este paso no lo voy a explicar porque entiendo que la mayoría sabía hacerlo y si lo explicó podría ser aburrido mejor hablemos de otro punto y es que en los términos y condiciones nos dice que todas las cuentas deben tener la verificación calle c todas las recompensas van a ser distribuidas en token voucher que van a ser entregadas 14 días después que termine la promoción enviadas directamente aquí al centro de recompensa si hasta aquí el vídeo te ha gustado por favor regálame un me gusta no te cuesta nada pero a mí me ayudas un montón como te expliqué hay cuatro rarezas de nft si bajamos un poco en este apartado en la parte inferior nos dice exactamente cuánta cantidad de cajas hay para cada categoría hablando de la rareza normal hay 33 mil 600 cajas de un total de 48 mil en la categoría raro hay 12 mil en la super raro 2160 y en la super super raro hay tan sólo 240 cajas para saber más o menos cuánto podemos ganar estuve viendo que en este apartado se van a entregar 46 mil cajas para repartir 25 mil dólares en la moneda alpine si dividimos 25 mil entre el total de cajas que va a haber nos toca medio dólar aproximadamente a cada persona pero realmente esto no es así porque como ya vimos habrá muchas personas que no van a ganar nada eso se traduce en que las personas que ganen un nfc raro hacia arriba si van a ganar una buena recompensa cuánto exactamente sería no lo sé pero tenemos desde el 27 de abril hasta el 25 de mayo para usar las tres opciones que te mostré en este vídeo o al menos alguna de ellas para que te lleves aunque sea una cajita de regalo si te gusta ganar dinero en pina entonces debes mirar este vídeo toda la comunidad está aprovechando este método espero que tú también lo puedas hacer solamente hace un clic para mirar la información